Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Bueno, tú que lo sé, porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Me comienzo ritmo sin un par de cervezas Ya nos ambientamos porque esta apenas comienza Y me dice que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo, ma, si te perreas, ma Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así, bien, bien, mami Y con gusto toda la vuelta Es que es como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás suelta Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa mariquita de juquetería A los Toy Story hoy así tuve la chía En todos mis pasos la bebé confía Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga una de tono Si no, un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón Ya, ya, como tú te mueves así, bien, bien, mami Yo conmigo estoy toda la vuelta Esca como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás suelta Dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres El perreo no se acaba hasta las tres Solta, 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 solta Solta, 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 pues me pregunté ¿Qué pasa? ¿Cómo me vengo? Cerquita, eso fue descomunada Dale, 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 tra, tra, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, 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 tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Bueno, tú te lo dice porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Me comienzo ritmo y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque esta apenas comienza Y me dice que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo más, si te perrea más Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así bien, bien, mami Y yo le digo más tú toda la vuelta Es que como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás soledad Finalidad de trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Finalidad de trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa muñequita de juquetería Al otro historio yo sí tuve la chía En todos mis pasos la bebí con fría Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga una de tono Si no un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón Ya, ya, como tú te mueves así bien, bien, mami Y yo le digo más tú toda la vuelta Busca como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás suena Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No me dice porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Hay que me hizo ritmo y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque hasta apenas comienza Y no sé que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo más, si te perreas más Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así bien, bien, mami Y con gusto toda la vuelta Es que como la playa de Miami Comigo, mami, tú estás soledad Dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa muñequita, qué juquetería A los Toy Story hoy así tuve la chía En todos mis pasos la bebé confía Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga una de tono Si no un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón No, ya, ya, cómo tú te mueves así bien bien mami Te reconoce toda la puerta Es que como la playa de Miami Comigo, mami, tú estás soledad Dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Solo la vi, solita, pues me pregunté ¿Qué pasa? ¿Cómo me vuelvo? Serguita, eso fue descomendado Dale, 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 dale Trata, no soy como es Como se lo mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, no soy como es Come se lo mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Como amook, yo, 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 yo Tu baño está en perreo Perreo, yeah, yeah, yeah Dale, dale, trata, no soy como es Como se lo mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra el lombardé No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Frente que lo dice porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Me come esos ritmos y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque esta apenas comienza Y me dice que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo más, si te perreas más Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así bien, bien, mami Y con gusto toda la vuelta Es que es como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás suelta Dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra el pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa mujer que está, que juquetería A los Toy Story hoy así tuve la chía En todos mis pasos la bebé confía Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le pongo unas dedos No sino un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón Ya, 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 como tú te mueves así bien, bien, mami Yo y con usted toda la vuelta Esca como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás suelta Dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, trata, tú sabes cómo es Dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Toma suelo, mami, contra la pared No me dice porque tiene belleza Y mueve ese booty, ma, con tremenda certeza Me comienzo ritmo y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque hasta apenas comienza Y me dice que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo, ma, si te perrea, ma Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueve así, bien, bien, mami Te dedico a gusto toda la vuelta Es que como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás suelta Dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa mariquita de juquetería Al otro historio yo sí tuve la chía En todos mis pasos la bebí con fría Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga una de tono Si no, un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón Ya, ya, como tú te mueves así, bien, bien, mami De ver cómo estoy toda la vuelta Es que es como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás soledad Dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Toma suelo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Tomaselo, mami, contra la paulé No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres No sé por qué tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Hay que me sorrimos y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque esto apenas comienza Y no sé que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo, ma, si tú perreías, ma Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así bien, bien, mami Le doy con gusto toda la vuelta Es que es como la playa de Miami Comigo, mami, tú estás soledad Dale, trata, tú sabes cómo es Como el cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Como el cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Esa muñequita, qué juquetería A lo Toy Story hoy así tú ves la Gia En todos mis pasos la bebé confía Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga una de tono Si no un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón Ya, 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 como tú te mueves así Bien, bien, mami Veo cómo estoy toda la puerta Es que es como la playa de Miami Comigo, mami, tú estás soledad Dale, trata, tú sabes cómo es Como el cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Como el cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Solta, la vi, solita, pues me pregunté ¿Qué pasa? ¿Cómo me vengo? Cerquita, eso fue descomendado Dale, dale, dale Dale, trata, tú sabes cómo es Como el cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trata, tú sabes cómo es Como el cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Bueno, tú te lo dice porque tiene belleza Y mueve ese booty más con tremenda certeza Hay que en esos ritmos y un par de cervezas Ya nos ambientamos porque hasta apenas comienza Y en vez de que nada de lo que veo acá Nadie lo comprará, no está a la venta Y yo le digo más, si te perreas más Me empeñaría ya para esa vuelta Como tú te mueves así bien, bien, mami Y con gusto toda la vuelta Es que como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás soledad Dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Y esa muñequita de juquetería A los Toy Story hoy así tuve la chía En todos mis pasos la bebí con fría Perrea de noche pero va a sentar de día Me dice al DJ que le ponga una de tono Si no, un perreito pa' moverlo bien cabrón Que le saca ritmo a cualquier canción Y que tiene un candado y cerrado el corazón Ya, ya, como tú te mueves así bien, bien, mami Yo y conmigo estoy toda la vuelta Es que como la playa de Miami Conmigo, mami, tú estás soledad Dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se acaba hasta las tres Dale, dale, trá, trá, tú sabes cómo es Toma cielo, mami, contra la pared No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve No me dice nada y todo se le ve Dale como se lo mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo me saca hasta las tres Ya, ya, ya Se lo mami contra la pared Ya, ya, ya Tu baño del perreo Perreo Yeah, yeah, yeah Dale, dale, tra, tra, tus ojos como es Como se lo mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se saca hasta las tres Dale, dale, tra, tra, tus ojos como es Como se lo mami contra la pared No me dice nada y todo se le ve El perreo no se saca hasta las tres Dime Ronaldinho Siendo una leyenda lo sabía desde niño Fue sin cariño Comiendo el almuerzo me faltaba el aliño Porque no frontea a mini Si tú tienes por qué te lo juro no eres fea Hazlo duro como un Lamborghini Solo a las cosas como Chiri donde sea Somos leyendas, 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 leyendas vivas Somos leyendas, 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 leyendas vivas La gente pone las reglas para que los otros la sigan Afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!